Entonces, ya con el Centro de Estudios Queer empieza también, de alguna manera, a contaminar Feminaria y empieza a aparecer notas sobre, si bien el tema del lesbianismo estuvo desde los primeros números y tanto es así que, lo dice muy bien Lee Fletcher, que Feminaria lo toma de un concepto de Monique Vitique de las guerrilleras empiezan a escribir sobre el lesbianismo, pero también empiezan a escribir compañeras lesbianas esto es muy interesante, este encuadre que se da y ya en el 2007, el último número ya está dedicado a travestismo, así que ya cierro, listo Bueno, yo le pedí a Mabel, porque es historiadora y porque hace una historia del movimiento en sus libros también que hiciera esta recorrida mil gracias No, por favor Y Feminaria como revista fue ampliando cada vez más esta te pido que la deje porque la voy a caer No, por supuesto La única que hay en la Biblia Feminaria fue ampliando cada vez más la parte literaria que empezaba con algunas cosas, pero luego se fue haciendo cada vez más amplia dentro de la revista incluso hasta casi ser una revista independiente y en esto tomaba mucho protagonismo Silvia Puroviecki y por eso le pedí también que nos contara parte de eso Bueno Gracias ¿Se escucha ese micrófono? Llevamos un saludo Está bien Bueno, buenas noches Agradezco la invitación porque tenía también en el olvido un montón de cosas que revisando no traje hoy las revistas y una cosa que lamento que olvidé traje una sola es que sí, pero revisando las revistas que tenía guardadas encontré un sobre que era lo que tendría que haber traído que era un sobre con algo de dinero de la venta de las revistas un billete de 10 pesos y un billete de 1 peso con lo que nos costaba remar porque, bueno, yo llegué tarde y no sé si hablaste algo de de cómo la hacíamos a pulmón cómo salíamos a venderla en cada lugar y encontrar ese billete de 1 peso y digo, en ese momento era un montón de plata y quedó adentro una revista eso era lo que tendría que haber traído para mostrar el tema también billete que ya no está en ese momento no, no, ninguno un peso fue así como, pero no es increíble pero qué alucinante podríamos hacer una nota sobre eso la foto la puedo mandar porque eso lo tengo y venía con una notita pero no me pareció que era la letra de Lee Flechard diciendo, acá te dejo una revista para que vengas una es para vos pero no reconocí la firma así que no sé, después tengo que ver tu letra Diana o de Lee y lo otro que tenía que ver también con lo económico no quiero dejar decirlo antes de entrar entrar un poco en lo literario es que si uno ve la diagramación de la revista bueno, todos saben lo que trabajaba Lee armando esta revista y uno le decía deja un poco de espacio en blanco poné los márgenes más grandes y no había modo porque había que poner todo costaba tanto dinero por eso digo, no, no queda ni un blanco para leer la letra le decíamos, cambiá la letra no había modo de que cambie la letra o sea, Lee era muy laburadora y es laburadora y era muy testaruda es testaruda no puedo saber ahora porque hace rato que no la veo pero testaruda y laburadora como ella, pocas este, bueno yo, no, no puedo terminar de saber como, como voy a hablar un poquito en primera persona de mi historia yo no estuve desde el comienzo no sé cómo fui a un día a parar a la casa de Lee y de José Luis Mayeri supongo que con algún libro de poesía malo en mi mano y yo tenía una compañera de la facultad Marcela Castro que es con la que trabajamos en Feminaria Literaria las dos que éramos muy amigas así separables y estábamos que éramos estudiantes de filosofía y letra nada de letras con muchas dificultades las dos veníamos de de abajo éramos mamás trabajábamos 80.000 horas en los colegios como para parar la olla y habíamos hecho un trabajo entre las dos sobre teoría literal y feminismo así con bastante osadas en ese momento y lo leímos en un congreso de la facultad y mi memoria quizás me equivoco en las fechas es que fuimos muy criticadas por trabajar en conjunto en filosofía y letras como que eso era que no nos animábamos que nos usábamos de muleta que era eso de la producción entre las dos o sea fuimos duramente criticadas y cuando la conocí allí ese ese artículo finalmente salió en en Feminaria este y cuando la conocí allí cuando nos dio espacio en Feminaria fue como un lugar donde se podía hacer de todo digamos en la parte literaria no voy a hacer todos los nombres ahora pero en principio con Marcela armamos las entrevistas y los dosier era de una libertad para nosotras sobre el Viror Fé sobre bueno en este número sobre la dictadura hicimos una antología de poesía de poetas sobre Diamela y Ti Adán Baro que es la que está en este número con las entrevistas y yo no o sea yo no estaba no sé si estaba preparada de hecho una de las no sé cómo decirlo de los mocos que me mandé es que a mí me encanta la tapa de este número sobre dictadura que para mí es uno de los números más importantes yo corté la foto de esta tapa que lo saqué yo había ido a ver danza moderna Iris Cachery y hacía una danza donde ella con el brazo hacía también del torturador impresionante y saqué la foto del programa que me sigue pareciendo perfecta y la pusimos y después Iris Cachery a un quilombo bárbaro porque era yo ni siquiera sabía que había que consultar para que vean o sea mi desconocimiento completo lo otro es que mientras yo trabajaba era de un feminismo medio intuitivo yo porque la vida me hizo feminista pero yo me compartí en feminista mientras trabajaba en feminaria cuando empecé a leer las traducciones la parte teórica otra cuestión vos hablaste de que había hombres pero en la parte literaria creo que la única vez que pudimos o pude en ese caso pasar un texto que fue el de panes y sobre tabaca de ensay costó mucho y después no se pudo nunca más digamos la idea era que sea una revista escrita por mujeres sobre mujeres y que no escribieran varones digo porque eso era una discusión era una discusión en uno de los primeros números aparece Mempo y tiene que ver porque Mempo hizo una gran convocatoria ¿se acuerdan? sí de mujeres escritoras y entonces creo que ahí hubo como un acuerdo porque también estaba Silvia Itkin que en ese momento era pareja de Mempo ya está no es cierto pero después eso digamos no existió más como tampoco sé si era necesario pero hubo algunas discusiones al respecto y bueno a mí me parece ahora miro la revista que hace mucho no hay me parece increíble este número es el que yo traje sobre dictadura fabuloso sigue siendo fabuloso hasta el día de hoy después revisando también había cuestiones interesantes en este número hay un un artículo de Lee sobre tortura que apareció en la parte literaria pero podría no haberlo estado un silencio de gritos tortura violación y literatura en la Argentina que en realidad podría haber aparecido no tanto en la parte literaria pero me asombraba ahora cuando en realidad bueno pasan los años las cosas cambian que entre los textos que nombra de tortura está la condesa sangrienta de Pizarnik ¿no? sí impensable ahora para hablar de ese pero al mismo tiempo se me acordó de tu artículo sobre la condesa sangrienta o sea que había disputas que aparecían en distintos números dentro de la revista en ese sentido no era cerrado ¿no? es interesante y bueno a mí me parece que Feminemia cumplió entró mucha gente a escribir esto de poder invitar a toda la gente que uno conocía de la facultad esto de que no eran artículos teóricos en esa época la facultad no era tan fácil publicar era bien difícil chiquito entonces la oportunidad de publicar sin todas esas referencias bibliográficas precisas ocupaba mucho más lugar el texto de lo que queríamos decir que todas las referencias al pie de cosas desearía que sea así todavía y invitamos a poetas escrituras a publicar las que conocíamos pero cuando uno venía era amplio y yo creo que cumplió un tiempo más allá de la historia vital de Lee y las dificultades económicas también en nuestro caso ¿cómo se llama? ARIA interdisciplinaria de estudios de la universidad claro ahora es el IEG pero a veces era el AIEM cambió de nombre se apareció lo interdisciplinario de género fue una estrategia porque ARIA era algo que no figuraba en el estatuto universitario en cambio departamento instituto etcétera sí le pusimos un nombre que permitía suponer que hay una entidad pero no una entidad que competía con otras académicamente y eso surgió efecto porque unos años después cuando tuvimos ya radicadas investigaciones becarias tesis proyectos de investigación etcétera incluso una revista dijimos bueno queremos el PAS en instituto pero no veníamos de competir con nadie por eso pudimos crecer un poquito si hubiéramos querido hacer un instituto de entrada no habríamos podido ¿cómo? no habríamos podido porque además los institutos son todos disciplinarios y el ARIA era interdisciplinaria bueno yo creo que Lee vivió con mucha alegría que se ampliara el tema porque siempre fue lo que ella quiso pero al mismo tiempo también con una sensación de pérdida porque feminina era algo para ese espacio y ni que hablar cuando aparece Mora que empieza a ocupar un lugar no de la parte literaria pero sí de las traducciones la teoría ¿no? como que coinciden un poco de cierre más allá de lo vital de Lee ¿no? me parece ¿no? no sé qué pensarían dejó de cumplir la función que tenía y bueno y la parte literaria voló porque eso eso no tiene de cualquier manera muchas de las colaboradoras de la parte de literatura después formamos partes de cátedras en la facultad y la perspectiva de género entró en cada una de esas materias y bueno a modo así como para ir cerrando después si me acuerdo digo algo más o si vos me querés recordar estamos discutiendo el nuevo plan de estudios de la carrera y una de las cuestiones transversales de letras es que como perspectiva crítica va a ser obligatorio ¿no? en toda la carrera de letras junto con el canon que siempre es más reducido el canon de mujeres ¿no? ahí siempre hay que pelear la perspectiva crítica entra más rápido que el canon que el corpus de mujeres no tengo claro cómo es eso pero sigue siendo así bueno gracias lo único que quería decir para cerrar es que me parece que Feminaria va dialogando con los encuentros nacionales nacionales de mujeres digo va viniendo su agenda porque si la seguís una tras otra vas a ver cómo los debates que se incorporan en los encuentros nacionales de mujeres y aparte me acuerdo quienes debatían determinadas cuestiones después aparecen en en la revista yo creo que esa también es una función muy importante y la otra cosa es que por ejemplo Julio Santuccio escribió también en la revista en el dossier dedicado a aborto Julio hace una nota muy interesante sobre lo que fueron las luchas feministas por la despenalización del aborto en Italia yo estoy hablando de literaria feminista además se cubrían los encuentros feministas latinoamericanos y del Caribe y uno de los dos sí creo que en el 2007 fue el encuentro de Chile donde se dio una división muy profunda en el feminismo latinoamericano entre las llamadas autónomas y las llamadas institucionalizadas y quienes participamos en ese congreso hicimos una reunión y escribimos en ese dossier cuál era la perspectiva de esta división que había tenido el feminismo pero bueno las revistas están allí si alguien quiere llevarse una creo que les pusieron un precio simbólico con el que les pedimos que colaboren con este centro cultural y bueno ya son historia ya son historia tenemos cinco minutos para que vayan al baño y se compren una cerveza todo queda por ahí por ahí estoy como las azafadas y en cinco minutos se sienta acá Marta Dillon y probablemente se me cree que no sé que ya las vi por ahí en la gracias no 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 Gracias.